Bueno, esta es la forma de cortar la madera para poder empezar a lijar y así poder armar nuestra estructura y poder armar los nubes. Recuerden tener mucho cuidado al momento de cortar. Deben usar guantes, deben estar muy bien protegidos, porque este es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy peligroso. ¿Qué pasó, mujer? ¿Por qué tienes esa cara larga? Estoy pensando en mi hija, Kemal. Cuando algo le sucede, yo me entero siempre al último. Ayala, ¿y si ella llegara a morir? Te digo que la traigas a casa, pero tú no quieres. ¿Qué más puedo hacer? Eras opción de traerla como si no supieras. Siempre me dices que es ella o tú. Entonces ya no debería decirte nada. He hecho de todo para complacerla. Me sube, mujer. Mira, tú eres una hermosa madre. Lo siento, pero tu hija no te da importancia. Ella tiene juegos demoníacos en su cabeza todo el tiempo. En fin. Debe ser porque es una niña. Se le pasará. ¿Crees que me valore cuando crezca? Eso espero. ¿En dónde está ese niño? No me ha llamado. Mejor le llamaré yo. No contesta el teléfono. Debió haberse dormido. Ayer no pudo dormir. Tal vez se tomó una siesta. Es tan fácil, ¿no lo cree? Culpar a alguien más sin prueba alguna. No te enfades, hijo. Algo muy serio sucedió. Necesitamos esa información. Escuche, oficial. Yo no inicié el juego. Ya había comenzado cuando llegué. Y si yo lo hubiera provocado, ¿por qué me apresuraría a salvar a Semre? Siéntate. ¿En dónde estabas antes de llegar ahí? Fui a dar la vuelta. En mi motocicleta. ¿Tienes testigos? No. Si terminó con las preguntas, ¿puedo irme ahora? Antes van a escribir tu testimonio. Mira, esto no ha terminado. Vamos a investigar. Si sabemos algo más de ti, no podrás irte. ¿Gokan? ¡Hijo! ¿Dónde está mi campeón? ¿Dónde está mi campeón? Pero ¿dónde estabas, mi campeón? Pensé que te habías quedado dormido. Con la policía. ¿Qué? El resultado de estar cerca de gente adinerada. Siempre hay injusticias. No hay registro de la niña en el hospital. ¿Acaso no hay algo extraño? No le veo nada de extraño. Fue algo muy simple. La enfermera le dio una medicina y la dio de alta. Ni siquiera la registraron. ¿Cómo es posible? Tomaron algo de la espalda de la niña. Eso es muy grave. Yo no vi nada de eso. Kader estaba enferma, no entendió lo que pasaba. Es claro que lo inventó. No, no, esto no es tan simple. Hay algo malo en esto. Señora Neriman, ¿podría encontrar a la enfermera que cuidó a Kader y hacer algo al respecto? Ahora estoy lidiando con 100 niñas en el orfanato, Feride. No voy a desperdiciar mis jornadas de trabajo por Kader. Está bien, está bien. Yo lo haré. Estás cometiendo un error, Feride. Te lo juro. Ya que usted encontró a nuestra hija y la trajo, nos gustaría recompensarlo por ese favor. Escuche, señor Sedat. Me ofende lo que está diciendo. No soy ningún limosnero. Creo que no me entendió. Estoy desempleado. Y acabo de tener un hijo. No voy a mentir. Necesito un trabajo. Pero no podría dejar mi orgullo a un lado. Le digo que si necesita trabajo, venga a trabajar conmigo. Eso es todo. Ah, de acuerdo, está bien. Si voy a ganar dinero, lo haré. Porque nadie hubiera hecho lo que hice. Una niña pequeña estaba sola en la calle. Alá lo prohíba, pero hay muchos abusadores. Alá lo prohíba. ¿En dónde ha trabajado antes? En un taxi conduciendo. ¿Usted era conductor? Cuando necesites a Ahmed, cariño, Kemal se encargará de llevar a Derín a la escuela. Derín no, amor. ¿Y por qué no? Mi amor, Derín siempre va con Ahmed. No debemos quitarle ese hábito. ¿Es mejor que Kemal sea tu conductor personal? Es cierto, yo necesito un conductor. Pero es difícil trabajar para mí, Kemal. ¿Qué dices? ¿Lo tomas? Claro, señor Sedat. Lo que la señora quiera. Ya no tengo nada, amiga. Está bien, es perfecto. Tenemos lo suficiente. Pongan atención a lo que digo. Decoraremos la habitación con globos. Compramos algunos postres y es todo. ¿Por qué hacerlo? ¿Vamos a invertir todo el dinero en globos? No digas tonterías. Si quisiéramos comprar maquillaje para Sembre, no te quejarías. Así es, por lo menos le subiríamos el ánimo. ¿Por qué con globos? ¿Estamos en la primaria? Los globos son buena idea. El Luli y yo vamos a comprar cuando salgamos de clases. Ay, cariño, es tan romántico. Jamás pierde una oportunidad de estar solo con ella. Miran. ¿Qué? ¿Es mentira? Chicas, yo también puedo ayudar con ideas. Conozco una tienda que vende cosas lindas para fiestas. Me encargaré de comprarles materiales y ustedes los decorarán como quieran. No hace falta. Compraremos lo que necesitemos con nuestro dinero. No hace falta que gastes el dinero de tu papá. Escucha, amiga, aunque te cueste creerlo, yo también he trabajado. ¿Cuándo fue? Cuando era más pequeño. Tú aún no llegabas al vecindario. Sé lo duro que es trabajar. Ay, qué pena. ¿Trabajaste en construcción, querido? Olvídalo. Obviamente está mintiendo. ¿Qué pasa con él? Está como alucinando. Esta es una buena oportunidad, cariño. ¿Por qué no vas y le preguntas cómo está? Si yo le rompí el corazón, tú puedes arreglarlo. Se acabó. Míralo, es como un buen cachorro. Qué perdedor. Ahora yo estoy pensando en este nuevo chico. ¿Quieren probar, chicas? Olvídate de él, cariño. Aunque insistas, ya no me importa porque de todos modos yo saldré con Gokhan. ¿Están peleándose por el nuevo chico, mis amigas? ¿Qué te pasa? No deben volverse locas. Ese chico es psicópata. Él provocó el incendio. El director lo llamó. Lo van a expulsar de la escuela. Tal vez vaya a prisión. Yo diría que no se involucren. El policía llamó ayer. Pidió la dirección de tu casa. Sí, alguien dijo que provoqué el incendio. ¿Y por qué lo hiciste? No va a preguntar primero si de verdad fui quien lo provocó. Está bien. Voy a cambiar la pregunta. ¿Provocaste el incendio? No. Escúchame. Acabas de llegar a la escuela. Además, tienes una beca escolar. Si después me entero de que tuviste algo que ver con esto, también echaremos a tu madre. Pero si confiesas ahora, solo te expulsaré a ti. Ya le dije que yo no lo hice. ¿Por qué no lo entiende? ¿Qué pasó, Defne? Señor, quería decirle una cosa. ¿Qué es lo que quieres? Señor, Gokan vino al baile antes del incendio. Estaba conmigo. Estábamos charlando. Él no pudo haber sido. ¿Eso es verdad? Así, señor, es cierto. Directora, esas personas no tienen vergüenza. Como si no fuera suficiente obligar a la niña a trabajar hasta la noche. A la pobre también la golpearon. Nosotros, como somos vecinos de la familia, la rescatamos de sus manos. Se supone que son la familia adoptiva. Es una pena. Vayan por ella. Esa es la parte fácil, traerla de vuelta aquí. Solo necesito que usted escribe una petición aquí y luego la firmaremos. Claro, está bien. Cariño, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya estás lista? Lo estoy, señorita Feride. No les dije que te darían de alta. Será sorpresa. ¿Podemos parar en un sitio, por favor? Claro, está bien. Por aquí, señora. Hasta pronto. Haremos todo lo que sea necesario. Se lo agradezco. Que tenga un lindo día. Gracias. Gracias. Señora Neryman, vine a limpiar la oficina de la señorita Feride antes de que llegue. ¿Usted estaba buscando algo? ¿Qué te importa, Gediye? ¿Eh? ¿Qué te importa? ¿Acaso tengo que responderte? Mira, ve nada más el estado de este lugar. Toque el escritorio y está lleno de polvo. Por el amor de Allah. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Así son los héroes, ¿no lo crees? Siempre vienen al rescate cuando alguien los necesita. Hola, hijo. ¿Quieres que hable con el director? Eso no hace falta, madre. ¿Ella es tu madre? Ajá. Défne. Ella fue como testigo. Vino con el director. Gracias, mi niña. Alá te bendiga. Colegio Kozuyolu. Estudian día y noche, pero no van a tener nada. Poco a poco se van a quedar en la ruina sin un techo en donde vivir. Este muchacho parece su guardaespaldas. En fin. Pero un día de estos te quedará sola, querida Ilul. Él es hijo de Miné. Me sorprendí mucho. ¿En serio? Así es. La llamó mamá. La mujer me agradeció por lo que hice. Al parecer, toda la atracción de ese chico desapareció en un segundo, ¿verdad? No para mí, amiga. Pero no me explico. ¿Qué dices? No lo sé. Me gusta todavía. ¿Estás segura que quieres hacer esto? No estoy. También lo quiero. ¿Diga? Quiero hablar con la señora Nazan. ¿A quién le digo que la busca? Dígale que soy Semre. Ella sabrá. Un segundo, por favor. ¿Jaba? ¿Quién llegó? 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 Pasen. Señora, solo vine a agradecerle. Que te mejores, Semre. Sé que fuiste al hospital. Gracias. También quiero entregarles esto. ¿Qué es? Semre escribió un pagaré. Quiere devolverles el favor que ustedes le hicieron. Trabajará y pagará su deuda. ¿Acaso crees que somos así, Semre? No hace falta que nos pagues un centavo. Sería suficiente que aceptaras lo generosos que somos y se lo dijeras a la gente para que todos lo creyeran. Sé que lloraste cuando fuiste al hospital. Ongul y las otras me dijeron. Eso me conmovió. Ahora tenemos mundos distintos. Pero eres mi amiga de la infancia. Eso nunca va a cambiar, Defne. Saluden al señor Tefic de mi parte. Que tengan buen día. Buen día, Semre. Con permiso. Ya compramos el pastel. Y también los globos. ¿Y en dónde están las velas? Yo las tengo. Ah, está bien. Dime, ¿cuál de esos te gusta? Los anaranjados de arriba. Está bien. Vamos a comprarlos. No, Serkan. ¿Por qué no, Ilul? Por favor, déjame que te compre un regalo. Pero es costoso. Está bien, ¿qué importa? Yo solo quiero comprarte algo. Vamos, no me desprecies. Pero ahora no es mi cumpleaños. Como sea. Ilul, ¿cuáles serán? Dime otra vez. Los anaranjados. Creo que lucirán muy bien en ti. Ahora vamos a comprarlos, Ilul. ¿Tú qué haces aquí? ¿Me has estado siguiendo? Te puedo seguir. Porque soy tu padre. Estoy viendo con qué tipo de imbéciles sales. Chica. Mira, cuida tus palabras o te mataré. ¿Qué dices? Hazlo. No podrías ganarle a este hombre, así que deja de hablar. Déjalo, animal. Tú cállate. ¿Esta idiota está pagando todo? Yo también puedo hacerlo. Yo también pagaré. Porque a partir de hoy, soy un chofer privado. ¡Suéltalo! ¡Suéltame! ¡Vamos, Serkan! ¡Serkan, corre! ¡Serkan, te lo ruego! ¡No escaparán de mí! ¡Tienen que volver aquí! Así que quieres regalos, Ilul. Voy a comprarte uno especial. Creo que deberíamos escondernos bajo las camas. Claro, y luego salimos de sorpresa. Aunque podría asustarse, Zangul. No, no lo hará. Va a saber que estamos jugando. Pues espero que me den una sorpresa así en mi cumpleaños. Chicas, les prometo que voy a actuar sorprendida. Está bien, está bien. Eso espero. Orfanato Kosuyolu. ¿Has estado tan ocupada con Semra y Kader que tuviste tiempo de hacer todo lo que te asigné? Claro. Bien. Porque no quiero que entremos en problemas con el ministerio. ¿Qué? ¿Semra? ¡Ay, no puedo creerlo! Chicas. Lo admito. Esto fue una mejor sorpresa que la nuestra. Bienvenida, bebé. Te extrañé mucho. Yo también las extrañé mucho a todas. Créanme, estoy feliz de llegar. Me siento como en casa de nuevo. Me alegra verlas. No agradezcas más. No somos huérfanas, somos hermanas. Tú también lo eres. Aunque la hermana loca. Y de nuevo dices algo malo en tu frase. No sientes nada de amor. Solo terminas insultándome. Ustedes estuvieron a mi lado, lo sé. Y yo siempre estaré con ustedes en cualquier situación. Sí. ¡Semre! ¡Eilul! ¿Qué es lo que trae? Yo compré unos globos y traje un pastel. Y vamos a sorprenderte. Ay, por alab. No funcionó. Está bien, no hay que arruinarlo. Pretendamos que es sorpresa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Déjame ver qué compraste. Qué lindo es eso. Simge, ¿qué pasa? ¿Hicimos mucho ruido? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablas? Mira, hay fiesta esta noche. Gracias, Angul. Una nueva chica llegó anoche. Llora sin parar. ¿Es pequeña? No, de la misma edad. Es la primera vez que la separan de su madre. Lo mismo me sucedió a mí. ¿Y si vamos a hablar con ella, chicas? Está bien. Iremos en la noche y hablaremos. Bien, comemos el pastel y luego iremos. Increíble. Y me llaman ambiciosa. Eres muy insensible, Meral. Lo comeremos juntas en la habitación de Simge. ¿De acuerdo? Ay, por alá. Está bien, Simge. Puedes irte. Te veremos más tarde. Está bien. ¿También van a darte seguro, Kemal? Por supuesto, mujer. Sí tendré. Este esposo tuyo es un buen negociador. No te engañes por su bondad, mujer. No te lo quería decir porque es muy costoso. Pero si ya tienes salario, iré a que me tiñan el cabello, Kemal. Hazlo, mujer. Usa ropa linda. Me alegrará verte cuando vuelva a casa. ¿Pero acaso no te gustó así? Vamos a ser muy sinceros, Mesude. ¿Qué hizo este hombre? Tú lucías muy joven. Así que se casó a pesar de la diferencia de edad y del hecho de que eres viuda. Pero últimamente estoy desmotivado. Está muy bien, Kemal. Pero voy a arreglarme y ya lo verás. Así se habla. No te miento. Allah sabe que eres una buena mujer, pero necesitas maquillaje. ¿Me entiendes, amor? Sí, entendí, Kemal. Está bien, ya no llores. Mira, ya verás que no es tan malo. Te sentirás sola los primeros días. Pero luego vas a tener muchas amigas. Tan buenas amigas que no podrás encontrarlas en otro sitio. Llaman a este lugar un orfanato sin razón. No somos huérfanas. ¿Verdad, Songul? Por supuesto. Aquí somos hermanas. Nunca habrías tenido tantas hermanas en tu vida. Solo cosas como el maquillaje y los minutos en el teléfono sí están limitados. ¿A ti por qué te dejó tu mamá? ¿Encontró otra hija mejor? ¿Qué tonterías estás preguntando, Kader? Su padre murió. Cuando su madre se casó con otro, ella no la quiso. Mamá lloró mucho. Dijo que no se casaría menos que su hija quisiera. Y cuando mi abuela dijo que no podía sola, tuvo que casarse. Está bien. Vas a acostumbrarte. Yo también tengo una mamá. Y una hermana. Voy a verlas de vez en cuando. ¿Es suficiente? Quizá no lo es. Pero te acostumbras. Vas a acostumbrarte. Piensa como si fuera un intercambio. Mira, sé que no tenemos padres que nos consientan. Cuando no tienes apetito, nadie va a obligarte a comer, cariño. Pero, Gisem, tienes que comer para no enfermarte nunca. Aquí también puedes cubrirte del frío en la noche. Si tienes fiebre, vas a verte sola. Pero mira, somos más maduras que otras niñas. Porque la vida nos obligó a madurar antes. No estés triste. Somos muy felices aquí, unidas. ¿No es cierto, Cader? ¿No es cierto, Cader? Recibo de compra zapatos. Pero qué romántico. Compró un regalo para mí porque quiere que me arregle. Qué mal. Es tan considerado. Buenos días. Hola, señor Gunay. ¿Necesita algo? Quiero bolas de carne. Enseguida, señor. Pero necesito muchas. Deben alcanzar para 100 personas o más. Podemos hacerlas, pero tomará tiempo. Está bien. Esperaré. Eh, y también ponga vegetales verdes a un lado. ¿Va a tener un día de campo? Algo parecido. Oiga, la gente que vende bolas de carne en la calle, ¿cómo las cocina? Con un tubo de gas. ¿Tubo? ¿Aún venden esas cosas? Por supuesto. Ah. Si compro uno de esos, ¿podría poner un negocio? ¿Así que piensa venderlas? ¿Qué hago? ¿Necesito una sartén? ¿Debo sumergirlas en aceite? ¿Y todo eso lo tengo que hacer en la calle? Señor Gunay, se necesita un auto especial para eso. Tienen tubo de gas, una estufa y todo instalado. Ah, un auto especial. Está bien. Hagan las bolas de carne y encontraré el auto especial. De acuerdo, las haremos. Buena suerte. Come también mi huevo. Come mermelada, va a ayudarte. Chicas, está bien, así van a engordarme. Ellas no son tus amigas, te quieren engordar. ¿La puedo usar? Ey, Lul. ¿Cercan te llamó? Ajá. Me pidió que nos viéramos. Le dije que no. ¿Por qué? De verdad, si yo tuviera novio, rara vez me verían. Claro que no esperaríamos otra cosa de ti, bebé. Ey, Lul, mira, no te quedes porque estoy enferma. Me acostaré y descansaré. Ustedes disfruten el día. Será mejor que vaya a Hortacoy a vender un poco de joyería. Vamos juntas, amiga. Tú quédate con Semre. La jefa de familia ganará el dinero. Entonces, Cercan y yo iremos a Hortacoy. Lo siento, pero no soporto su romanticismo. Cercan, ¿puedes darme ese collar? Ay, eres tan dulce, Cercan. No, tú eres más dulce. ¿De verdad así somos? Vamos, llama a Cercan. Solo me miran así de lindo porque quieren mis minutos de llamadas. Descuida. Solo llamaré y colgaré. Mira, hice pasteles de Bosnia para tu desayuno. Gracias, señora Fatma. A Kemal le gustan mucho. Estás enamorada de tu esposo, mujer. Mi amor, mi amor. Y él también está enamorado. Consiguió trabajo. Y fue a comprarme unos zapatos. ¿Puedo verlos? Aún no me los da. Será una sorpresa. Ala te bendiga siempre, mujer. Anda, no voy a quitarte más tiempo. Buen provecho. Elul, vino el repartidor. Dejaron algo para ti. Ala, ala. ¿De quién es? No lo sé. Ábrelo. Pero tal vez diga en el interior. Que la señora Nerima no sepa. Se enfada conmigo porque quiere que primero se lo muestre a ella. Son hermosos. ¿Quién lo envió, amiga? No está escrito. Pero fue cercano. Los vimos juntos ayer. Yo le dije que me gustaban y quiso comprarlos. ¿Puedo usarlo de vez en cuando? Está bien. Entonces hoy. Ah, no. Meral, deja que ella lo estrene cuando vea a Cercan. Está bien. Elul, luces muy bien. Una belleza. Déjame atarlos. Son Google. ¿Piensas regalarme algo, Kemal? Pero te di algo ayer. ¿En qué te gastaste todo el dinero? Pero no es dinero. Como sea. Debes estar planeando algo. Mesude, ¿qué estás diciendo a estas horas de la mañana, Alá? Nada. Buenos días. ¿Y ahora qué haces aquí? Orala, ¿cómo se abre esto? Pagué mucho por ello. ¿No trae un instructivo o algo parecido? Señor Guney. ¿Qué está haciendo usted aquí? Trabajando. Ahora voy a vender emparedados y bolas de carne. ¿Tú solo? Por supuesto, niña. Te lo dije antes. Tengo experiencia trabajando hace mucho. No intentes engañarme. No creo que tengas la mínima idea. Como sea. Oye, ¿y de dónde sacaste esa cosa de madera? Lo ordené en internet. Es usado. ¿Esas son las bolas de carne que venderás? Ajá. ¿Tú hiciste todo eso? No, fue mi cocinera. Es decir, ella me ayudó a preparar la receta. ¿Tú crees que un hombre trabajador tendría una cocinera en casa? Vaya, eres un pretencioso. ¿Y esperas que yo te crea? ¡Qué tonto! No vas a poder hacerme daño, Songul. Ahora puedes ver que trabajar no es solo para ti. Yo también puedo ganar dinero para gastarlo en lo que quiera. Está bien, gánatelo. Pon tu mesa junto a la mía, así podemos charlar. Por supuesto que pondré mi mesa, porque este es mi lugar. Estoy segura que no has podido colocarlo donde va, tonto. Ah, gracias. Esto se llama solidaridad. Ahora pon las bolas de carne y dales vuelta a cada cinco minutos. Claro, eso ya lo sé. Lo sabes. Por favor. Alá, ayúdalo. Cercán. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Tengo una idea. ¿Vamos a la isla hoy? No lo sé, rentaremos una bicicleta. Será divertido. Sabes usar una, ¿verdad? Sí sé, pero no puedo con estos zapatos. ¿Son los zapatos que vimos ayer? Así es, te lo agradezco. Pero recuerda que te dije que no los compraras. Debieron ser costosos. Gastaste mucho dinero. Elul, yo no los compré. ¿Cómo? Pero... Llegaron al orfanato. Nadie más que tú sabía que me habían gustado. Ahora vamos a comprarlo, señor. ¿Tú qué haces aquí? ¿Me has estado siguiendo? Te puedo seguir. Porque soy tu padre. Estoy viendo con qué tipo de imbéciles sales. Chica. Chica. Qué mal fue. Qué mal fue quien los mandó. ¿Qué? Elul. Elul, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué? No lo soporto. Estoy cansada. Elul. Ese hombre está enfermo. Está bien, te acompaño. No. Este es mi problema. Es mío. Elul. ¡Elul! ¡Elul! Chicas. ¿Pueden llamar a Kader, por favor? ¿A qué viene, señora Banu? No ha lastimado suficiente a Kader. Aunque no me lo diga, estoy consciente de lo que le he hecho a Kader. Vengo porque quiero compensarla. ¿Cómo? Mamá. Cariño. Vengo para llevarte. Aquí tienes. Espera. Tu cambio. Pasen a ver. Vean los collares. Pase. Gunei. No tendrás ventas si solo te quedas parado como diplomático. Ay, entonces, ¿qué tengo que hacer? Grita, amigo. Grita. Tienes que llamar la atención. Perdón. Lo molesto, pero... ¿Le gustaría probar una bola de carne? ¿Qué fue eso? ¿Le estás pidiendo un favor? Eso tampoco funciona, querido. Solo grita para vender lo que tienes. Es que no quise sofocar a la gente. No lo estás sofocando. ¿Por qué se molestaría? Solo grita para vender. De acuerdo, lo haré. Grita, no temas. Carne. Ricos emparedados. Son deliciosos, hechos en casa. Son muy buenos. Pasen. Oye, a un lado. Pasen a probarlos. Aprende cómo se hace. Señoras y señores, oigan, tenemos las bolas de carne más buenas. Son como de restaurante. ¿Quién quiere una? Emparedados o envueltos. Vengan todos. Pasen a probar. Vengan a comer. Pasen, señores. Vengan. Por cierto, ¿tienes envueltos? No tengo. ¿Qué hiciste entonces? Las bolas de carne están deliciosas. Vengan, pasen a probarlas. Pruébenlas. Son deliciosas. Señor, ¿quiere una? Muy bien. ¿Puede venderme la mitad? Claro. Dame el pan. ¿Puede venderme un cuarto? Está bien. ¿Cuánto cuesta? La mitad cuesta siete. Un cuarto, cinco. Dele el dinero a mi amigo. Es un negocio. Aquí tiene. Ahora ya lo sabes hacer. Buen provecho. Difícil, pero me esforcé. Vaya a gritar si funciona. Por supuesto, niño. ¿Quieres que te prepara una mitad? Descuida. Esta yo la invito. Ah, no quiero. ¿Puedo hacerlo? No. Está bien. Gunei, corre. La policía ya viene, Gunei. Que vengan, ¿qué importa? Gunei, corre. Ya vienen, Gunei. ¿Por qué debemos correr? Gunei, vámonos. Empuja. Empuja. Empuja ya. Ya vienen. Oye, espera un poco. Suelta eso y toma mi mano. Eres tan oportunista, Gunei. Te digo que la policía viene. Empuja. Esperen. No corran. Vamos, Gunei, corre. ¿Qué hay de puesto? Ay, vienen. Esperen, deténganse. Esperen. Deténganse. No pueden escapar. No pueden escapar. gotar. Está bien, corre. Deténganse. Oigan. Esperen. 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 Tenemos que saltar ¿Vamos a saltar? Sí Vamos ¿Cómo saltaremos? Dame eso Toma, Guney Ven aquí ¡Salta! Me voy a caer, Guney Yo te atrapo, solo salta ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro, salta y te atraparé Kungul, confía en mí por una vez, vamos Escóndete Se fue Mira, ya lo viste Te dije que confiaras en mí Lo hiciste y creo que valió la pena Es cierto Ya nos vamos Claro ¿Volvió a venir esa mujer? Meral ¿Qué haces? Quédate Que hablen a solas Yo sabía que me llevarías un día, mamá Te lo agradezco mucho Ahora iremos a nuestra casa, ¿no es verdad? Estará bien si no me das una habitación enorme como la de Derín Podría dormir en la sala No dormiré hasta muy tarde Mamá, ¿nos sostendremos así? Vas a abrazarme muy fuerte, ¿no es verdad? Para que así pueda recordar tu olor en los días que no estés No seré muy aprensiva, lo prometo Solo quiero tenerte cerca Como nunca pude hacerlo Vamos a hacer todo eso Sungul también puede venir, ¿verdad? Sabes que ella es la mejor amiga que tengo Y Eiluli y Sembra también Nos sentaremos en el jardín, no te vamos a molestar Escucha, Cadel Cariño, vas a quedarte aquí un par de días más Mientras tanto veré que le digo a Cedad No puedo decirle que eres mi hija biológica Lo entiendes, ¿verdad? ¿También dirás que soy la hija de la sirvienta? No Eh... Irás conmigo como una hija adoptiva Este será nuestro secreto Vas a guardar el secreto de tu madre, ¿verdad? Haré lo que tú quieras que haga, mamá Mamá, yo tampoco podré llamarte así Únicamente cuando estemos solas, Cadel Ahora iré a hablar un momento con la directora La señora Banu tiene que detenerse Sigue viniendo y perturbando la mente de Cader ¿Y por qué me estás gritando, querida? Sabes que yo no puedo evitarlo Es decir, ¿cómo podría hacerlo? Ti... ¿Directora? Diga Eh... Me gustaría hablar con usted acerca de una adopción ¿Por qué? ¿Va a ser la madre adoptiva de Cader? ¿De su propia hija? Eso es todo lo que puedo hacer Increíble Es increíble Deseo que Cader no la hubiera encontrado Siento tanta pena por esa niña Porque ella es tan inocente Está bien, señora, está bien Pase a sentarse En un momento hablaremos de eso ¿Pero de qué van a hablar? Ella es su hija biológica ¿Qué va a decirle? No lo entiendo Si la madre cree que esta es la forma No hay nada que reclamar, Feride ¿Qué me estás proponiendo? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste esa idea loca? Ya llegaron los resultados, tía La única que puede donar médula es Cader ¿Vas a llevarte a Cader solo por eso? ¿Solo para salvar a tu otra hija? No tengo otra opción, tía Esa mujer Feride No se enteró por qué llevaste a Cader al hospital, ¿verdad? Temo que no tendrá más tiempo de seguir investigando Pronto se abrirá una investigación sobre ella por negligencia Y probablemente la manden lejos de aquí ¿Y cómo lo lograste? No preguntes, Banu, no preguntes Tú me metiste en este maldito Por el amor de Allah, me haces decir malas palabras Me haces maldecir Elul, ya olvídalo Elul ¿Qué pasó, mi niña? Vengo a ver a tu esposo ¡Llama a esa basura! Mira, si vienes a ser mala de nuevo ¿Ahora por qué gritas? Si te trato mejor, ¿te vuelves más grosera? Me sude Vaya, vaya También trajo a su amor ¡Ya cállate! ¿Qué? Cariño, no sientes pena por mí ¿Por qué vienes a romper mi paz? Tu esposo no me deja en paz, mamá Me está siguiendo Me molesta Y ahora me manda regalos Vaya, me dan más miedo sus difamaciones que una serpiente Mesude Dile que se vaya en este momento O te juro que voy a tener que echarla ¿Qué difamación? ¿Y estos qué son? Dime qué son ¿Qué hay de estos zapatos? ¡Contéstame! Tú me echaste de la casa por este maldito hombre, madre Eres tan mala como él ¡Eilul! 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 Me sude ¿Lo ves, verdad? Ella piensa que yo le mandé un regalo Con el dinero de la casa Cuando tengo a una esposa Esta hija tuya está muy mal ¡Te juro que está loca! ¡Va! 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 Recibo de compra zapatos. Pero qué romántico. Compró un regalo para mí porque quiere que me arregle. Qué mal. Es tan considerado. Y él también está enamorado. Y fue a comprarme unos zapatos. Déjame verlos. Aún no me los da. Será una sorpresa. Ahora me doy cuenta que esta chica no tiene límites. Pero no. Mi paciencia sí tiene. Ya tuve suficiente. Me sude, cariño. Tira esos zapatos ahora mismo. ¡Dámelos, dámelos! ¿Quién sabe a quién se los pidió? No sé si es psicópata o esquizofrénica o qué. ¡Alá, alá! ¿Pero cuándo se volvió tan mala conmigo? Es por tanto amor por consentirla así. Te juro, mi amor. Se volvió malagradecida. ¡Alá, alá! ¡Alá! ¿Qué haces, Mesude? ¿Qué haces, Mesude? Elul dijo la verdad, ¿cierto, Kemal? Tú le compraste esos zapatos. Tú te acercaste a mi pobre hija, ¿verdad, Kemal? Pensé que no serías capaz. ¡Lo negué! Pero lo hiciste, ¿no es verdad? ¡Lo hiciste, verdad, desgraciado! Me sude, Mesude, Mesude, por favor, escúchame. Piensa en mí, hijo, no lo hagas. No me mates. ¿Qué debo escuchar? ¿Qué quieres que escuche? ¿Qué quieres que escuche? ¿Compraste esos zapatos? Juro que no lo hice. Es una mentira. Juro por alá que todo es una mentira. ¿Entonces qué pasó? ¿Le compraste esos zapatos a Ilul? Por ti he abandonado a mi hija. Pensé que no serías capaz. Pero ahora veo que solo eres un maldito animal. ¿Mamá? Mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, déjalo. Busrábete de aquí. ¡Que te vayas! ¿Qué le hiciste a mi hija? Dime qué has hecho. ¿Qué le hiciste a mi niña? ¿Cómo puedes comportarte como un animal? Voy a matarte. Juro que lo haré que mal. ¡Mamá! 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 Puedes saltar esos zapatos solo para regalártelos. Deja de mentir. Madre, no lo hagas, por favor, por favor. Soy culpable por comprarle zapatos a mi esposa, pero si no me crees y si no confías en mí, entonces solo mátame, anda. Deja de mentir. ¡Mamá, ya basta! ¡Eres un maldito! ¡Mamá! 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 ¡Maldito! ¿Qué sucedió? Me sube, me sube ¿Qué le sube, qué sucede? Me sube, ¿estás bien? Es un desgraciado Tranquila, tranquila Espero que nunca regrese Tranquiliza, tranquiliza Nada más se echó daño Eilul, espera Eilul Eilul Eilul, espera, por favor Eilul, no te vayas Eilul Eilul, espera Eilul 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 Eilul, tranquilízate Solo es una pequeña herida Tranquila Aquí estoy Vámonos Estarás bien, cálmate Señorita Feride, mi madre me sacará de aquí Desde ahora viviremos juntas Le agradezco mucho por todo lo que hizo Cader, ¿segura que has entendido bien, cariño? Ellos solo serán tu familia adoptiva Está bien ¿Segura que quieres esto, querida? Escucha, nunca dirá que es tu verdadera madre Eso siempre lo ocultará No importa Señorita Feride, mientras esté conmigo Puede tratarme como si fuera la hija de su ayudante No me importa Estoy tan feliz Ahora voy a vivir con mi madre Cader Cader Cariño Madre Te lo agradezco en verdad No me llames por ahora Volveré pronto para llevarte conmigo Está bien ¿Pero qué está diciendo? ¿Ha arruinado a esta chica? ¿Acaso no lo ve? ¿No es suficiente con hacerla sufrir dejándola aquí sola durante tantos años? ¿Eh? Ahora intenta ocultar su verdadera identidad No dejaré que la utilice ¿Entendió? No dejaré que le haga eso Señorita Feride, ¿qué está haciendo? Deje a mi madre Así son las circunstancias por ahora Se lo dirá a todos en su momento ¿Verdad, madre? Tal vez no se lo diga a nadie, señorita Feride Pero para mí es suficiente estar con ella Está bien, Cader Lo lamento Señorita Feride, yo soy quien lo lamenta En verdad no quería actuar así Pero, por favor, no lo impida Ya perdí a mi madre una vez Si vuelvo a perderla, también me perderé Señorita Feride, por favor, no haga que se altere Madre Madre ¿Quiere un té, señorita Feride? ¿Qué le sucede? ¿Acaso le pasó algo? Señorita Feride Semre Mi madre me sacará de aquí ¿Qué dices? ¿Vas a vivir con ella? Así es No podía dejarme aquí Porque soy su hija, ¿sabes? No puedes imaginarte cuánto me quiere mi madre Bueno Solo tendremos que fingir un tiempo No entiendo ¿Qué tienen que fingir? Te lo contaré todo, Semre Mis sueños se han hecho realidad Estoy tan feliz En verdad creo que esta vez así será Señorita Feride Señorita Feride Señorita Feride Señorita Feride Señorita Feride ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Señorita Feride Buen día Traje comida para Semre Si me permite ¿Qué se le ofrece, señora? Buen día Traje un poco de comida para Semre Se terminó Se terminó ¿Eh? Ahora ¿Nada de arrogancia? Está bien Tuvimos una pelea Discutimos Pero ahora confías en mí Bueno Ahora podemos Ser otra cosa ¿Qué? Novios Escucha Entiendo Está bien Iremos muy despacio en esto No eres la clase de chica que se te pega como un koala Pero ese día nos calumniaste ¿Lo recuerdas? Me refiero a lo que pasó en el parque Sungul, por favor Dijiste, esas chicas quieren estar con nosotros a cambio de dinero Está bien Soy un animal ¿De acuerdo? Sé que fui un imbécil Pero ahora Todo es distinto Ya pasó ¿Podemos olvidarlo? ¿Podemos olvidarlo? Gunei, ¿sabes una cosa? Nos hicieron una prueba de virginidad Nos Trataron como unas cualquiera Solo tengo 16 años ¿Por qué tenían que hacerlo? Sungul Escucha Olvídalo ¿Sabes? Nunca me había sentido tan avergonzada ¿Por qué tenían que hacerlo, Gunei? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque unos niños ricos como tú nos difamaron para esconder su propia suciedad ¿Ahora entiendes lo que me hiciste? Y ahora vienes a decirme que seamos novios Perdóname Pero no puedo ser tu novia ¿Por qué te quedas callada? ¿No estás contenta? Kader Creo que necesitas pensarlo Nunca vas a poder llamarle madre Estarás a su lado como una extraña, ¿sabes? ¿Crees que podrás soportarlo? Semre, he soportado ser huérfana durante años ¿Crees que ahora no podré? Y Estar cerca de ella será suficiente No importa si nadie lo sabe Yo lo sé Ella es mi madre Semre Tía Emine Bienvenida Gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias Bienvenida Gracias, hija Gracias Semre Aquí tengo pastas ¿Recuerdas que las comiste el otro día? Estas son las que te gustaron Y aquí hay rollos con aceite de oliva No les puse muchas nueces Pero sí muchas uvas Y hay ensalada de trigo Como la que te gustaba de niña Que Allah bendiga tus manos, Semine Muchas gracias Vaya, Semre Escucha Nunca he tenido en mi vida Alguien que me diga Te traje esto, Kader Pobre Cariño Dime qué es lo que quieres Y te lo traeré mañana ¿Está bien? Muchas gracias, señora Pero No lo dije por eso, ¿comprende? Lo dije por otra razón Kader Siempre he querido que tú seas feliz Eres una gran amiga Pero hablaremos después, ¿de acuerdo? Está bien Estas almohadas están muy delgadas ¿No le parece? ¿Qué puedo hacer? No puedo encargarme de todo Yo hago el mismo trabajo en la escuela Estas cosas no son fáciles, lo sé Ande, regresa a lo que estaba haciendo Yo me haré cargo de esto ¿Y cómo puedo hacer eso? Yo le diré, no se preocupe Gracias Sigan platicando, chicas No escucharé Anda, vamos a ayudarla No hay vidrios dentro Y no es una cortada muy profunda Trate de no apoyar el pie Está bien Que se mejore Gracias Encontré estos aquí cerca Creo que por ahora te servirán Y los compré un poco grandes Para que te sientas cómoda Dime si te duele, ¿de acuerdo? Está bien Cercano Gracias por todo Es cierto lo que escuché, Mesude Dime ¿A qué te refieres? Sebal fue quien escuchó eso Solo sé lo que ella me dijo Que tu esposo compró Un regalo para otra mujer ¿Acaso tiene un amante? ¡Cállate! ¡No digas esas cosas! Me has arruinado ¡Nos has arruinado a todos! ¡Maldito seas que mal! ¡Que Alá te maldiga por lo que hiciste! Mesude, no hagas esto, cariño No lo hagas ¡Madre! Alá, dame paciencia En verdad lo hizo ¡Nos has arruinado a todos! ¿Eh, Lul? ¿Qué te sucedió? Ven a sentarte. Ven. ¿Te caíste? Pise vidrio. ¿Pero cómo sucedió? Serkan, vete. La señora Neriman no debe verte. Está bien, pero tienes que descansar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Songul, cuida de ella. Está bien. Gracias por lo que hiciste. He borrado a mi madre de mi vida. Y yo he borrado a Gunei. ¿Qué sucede? ¿Te hizo algo? Chicas, les traigo noticias de último minuto. ¿Recuerdan a la mujer que vino y golpeó a Kader? Ustedes no estaban, pero yo serví como escudo humano y... Basta, solo dinos qué sucede. No sé si le remordió la conciencia o se sintió mal, pero ella será la madre adoptiva de Kader. Está bien, madre, ya basta. Juro que estoy bien, es solo que estaba muy alterada. En fin, olvidemos todo lo que pasó, ¿quieres? ¿Cómo has estado? ¿Has hecho pepinillos? ¿Cómo han estado los vecinos? ¿La tía Sebgui dio a luz? ¿Sus hijos ya crecieron? ¿Pero qué ha pasado con ellos? ¿Qué han hecho, madre? Dime. Madre, hablemos de cosas agradables. Meral, anda, ve a dar una vuelta. ¿Pero por qué? Anda, anda. Espera, no cierres. Kader, dinos ahora, ¿es cierto que tu madre quiere adoptarte? Díganme qué pasa, ¿acaso no tienen piedad? Abran la puerta. Siempre me ocultan todo. Abran la puerta, ya. Tal vez debería irme para que puedan hablar cómodamente. ¿Puedes sujetar la puerta, por favor? No debe entrar. Está bien. Espera, enseguida te abro. ¿Por qué hacen esto? ¡Quiero saber! ¡Abran la puerta! Kader, anda, por favor, habla. Lo que nos ha dicho Meral es verdad. Es verdad. ¿Qué dices? ¿Acaso no es tu verdadera madre? ¿Por qué no dice que eres su hija? ¿Por qué quiere ser tu madre adoptiva? Por ahora se lo ocultará a su esposo. Esa fue su solución. ¿En verdad? Pero qué bien. No tendrá problemas con su esposo, pero tú serás una extraña. Vaya, qué gran idea, Kader. No digas eso. ¿No decir qué? ¿No decir qué? Esa mujer es tu madre. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué te oculta? ¿Por qué no puede ser honesta? Está bien, Songul, cálmate. Kader, lo que sea que está haciendo esa mujer no está bien. Nos da miedo a lo que pueda pasar. Pero sí estaré bien. ¿Por qué no pueden entenderme, chicas? Está bien. Está bien, olvidemos esto. No estarás feliz hasta que lo vivas en carne propia. No me importa lo que hagas. Kader, escúchate, entiendo. Te darás cuenta hasta que lo experimentes por ti misma. Pero mírame. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¡Abran la puerta! ¡Abran! Hija, ya no puedo resistir más. Está bien, déjala que entre. ¡Abran! Pasa. Merci. Bien, amigas. Ahora díganme todo. ¿Qué es lo que sucede? Sedat. Bienvenido. Gracias. ¿Tienes hambre? Diré que ponga en la mesa. No. Hoy envié un correo a todo el personal. Quienes tengan el mismo tipo de sangre se harán la prueba. Tal vez encontremos a un donador. También les dije a todos mis amigos. Y si ellos no pueden, también se lo pedirán a su personal. Encontré a alguien que donará su médula. Eso es verdad. ¿Eso es verdad? Sí, diga. Más, discúlpeme. Más, discúlpeme. Pero compraron un par de zapatos. Mi esposo los compró. ¿Sucede algo malo con ellos? ¿Él los compró? Este es el recibo. Pero aún así quiero estar segura. Quise venir a preguntar. Eso es todo. Tiene bigote y piel oscura. Qué mal. Su nombre está escrito ahí. No, es verdad. No teníamos la talla que quería. Así que los pedimos a otra tienda. Lo siento, tardaron en llegar. Tome. ¿Entonces él no se los llevó? No, acabamos de recibir los zapatos. Está bien, le agradezco. Gracias, hermano. Salvaste mi matrimonio. Que Allah te bendiga por esto. Bueno, hermano, esto lo hice solo por ayudarte. Pero no es nada bueno. Lo reconozco, hermano. Te dije qué fue lo que pasó. Cometí un error. Compré un regalo para alguien. Y casi me descubren. Pero, en general, yo he sido un esposo fiel. ¿Qué te dijo mi esposa? Espero que no haya sospechado nada. Preguntó si su esposo los había comprado aquí. Le dije que no teníamos esa talla y los pedimos a otra tienda. Muy bien, muy bien. ¿Y entonces? Tomó los zapatos y se fue. Gracias, hermano. ¿Sabes que me arrepentí? Si mi esposa me perdona, nunca más miraré a otra mujer. Soy una persona muy honesta, ¿sabes? ¿En verdad? En fin, en fin. Que tengas buen día. ¿Vamos a usar de ella? ¿Está inventando eso de mí? Juro por la vida de mi hijo que es mentira. No te dije nada para no entristecerte. Pero si ha dicho eso, diré la verdad. Fue ella quien trató de acercarse a mí, Mesude. Y Lul se quitó la blusa. Y dijo que sus amigas creían que éramos amantes. Le dije que no lo hiciera. Le dije que era como mi hija. Juro que te estoy diciendo la verdad, Mesude. Lo juro por alá. Y ese hombre no me dejará en paz. Regresó al orfanatorio. Pregúntale si no quieres creerme. Siempre lo encuentro a donde vaya. Intenta tocarme. Me está amenazando. Madre, tengo miedo. ¿Dónde está la prueba? Cariño. Hija. La familia tiene que estar unida. Aquí tienes a un padre. A pesar de ser tu padrastro. Dijiste que pensarían que éramos amantes y salió. No digas mentira. Te lo suplico. Aquí solo estamos los dos. Eso no está bien. ¿Qué otra cosa he hecho más que ser un padre para ti? ¿Por qué dices eso? No vuelvas a llamarme madre. Él te dijo una y otra vez que no lo hicieras, pero tú trataste de seducirlo. Madre, habló así cuando se dio cuenta de que lo estaba grabando. Todo lo que te he dicho es cierto. En el último minuto se dio cuenta de la grabación y cambió de actitud. Antes me miraba de mala manera. ¡Cállate! Aún sigues diciendo cosas malas de él. ¡Banú, es en serio! ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Quién es? Un familiar tuvo una hija fuera del matrimonio. Se la entregó a mi tía para que la cuidara. Yo no sabía de eso. Mi tía me lo dijo cuando supo lo de Derín. Le hicieron los análisis en secreto. Sus tejidos son compatibles. Espera, espera. ¿Le hiciste los análisis sin que ella supiera? Sí, porque quería estar segura, ¿sabes? Debemos adoptarla enseguida, Sedat. Oye, Banú. ¿Pero por qué tenemos que adoptarla? Nunca podría quererla como a una hija. No es nuestra hija biológica. Debemos traer aquí a esa chica, Sedat. La condición de Derín es crítica. Necesitamos tenerla cerca hasta que le hagan la cirugía. ¿Pero y su madre? ¿Qué pasará si ella se entera de que su hija fue nuestra donante? ¿Lo has pensado? No lo sabrá. Vive en Malaita. Ella se casó y tiene dos hijos. Nunca la ha considerado una hija. ¿Acaso no le importa lo que le pase a su hija? Cariño, no sabemos por lo que ha pasado esa mujer. Quizá estaba en una posición difícil. ¿Quién sabe lo desesperada que estaba? ¡Ah, ya! Te lo suplico, Banú. Basta, por favor. No defiendas a una mujer que dejó a su hija en la calle como si fuera un cachorro. Pero es nuestra única opción, ¿no es verdad? Sí, cariño. Debemos hacerlo por Derín. Pero si no acepta donar su médula, no podemos obligarla a hacerlo. Ella lo hará. Se sentirá agradecida de que la hayamos traído. Bueno, está bien. La traeremos. Cuando vayamos al orfanatorio fingiremos que no conocemos a mi tía. Porque Kader no sabe del parentesco entre su madre y mi tía. Meral, ¿por qué no te acercas? No, querida, gracias. Tal vez tenga cosas privadas de qué hablar. No quiero molestarlas. Oh, vaya. Su resentimiento no terminará fácilmente. Meral, anda, ven. Así que pronto ya no estarás con nosotras. Podrán venir a mi casa. Tu madre no está contenta con esto. ¿Crees que nos aceptará? Es una cobarde. Tiene miedo de que la metamos en problemas. Tu madre no es una buena mujer. Y discúlpame por decírtelo. Sungule ya no hará eso. Mi madre me llevará a vivir a su casa. ¿Por qué siempre quieres desalentarme? Deseo que seas muy feliz, amiga Kader. Eso quiero. Lo haré. Estoy aquí para darles esperanza a estas chicas y para aumentar su autoestima, Toprak. Esa era mi meta, ¿entiendes? ¿Y qué pasó? Tengo un gran cero. Ellas aún siguen sufriendo. Kader dijo que estaba contenta. ¿Pero acaso tiene otra opción? Si su madre le dice que se quede en la puerta como un perro, lo haría, cariño. No puede ser. He fallado en esto, Toprak. No pude evitar que sufrieran. Es obvio. Las heridas de esas chicas son profundas. Y maldición. Nadie más que sus madres pueden curar esas heridas. Shh. No seas injusta contigo misma. Estás haciendo lo mejor que puedes. Pero si solo soy una inútil. ¿Acaso no te das cuenta de lo valiosa que eres? Tú siempre defiendes sus derechos. Enfrentas cualquier situación que se presenta. ¿En verdad no ves lo valiente que eres, Feride? Escucha. Si no fuera por ti, no hubiéramos podido salvar a Ilul de Kemal. Si no fuera por ti, esas chicas no habrían podido ir a una escuela privada después de haber sido expulsadas. Para esas chicas, tú eres como una especie de superhéroe. No lo soy. Está bien. Solo exageré un poco. Sé que tú no puedes cambiar todo. Pero esas chicas estarían perdidas sin ti. ¿Dónde está el auto, papá? No lo he visto. Lo voy a vender. ¿Por qué? Compraré uno nuevo. Eso me alegra. Pero no quiero que vuelvas a hacer un comentario malintencionado. ¿Comentario, mamá? ¿Tu papá lo entiende, hijo? El dinero es dulce, ¿cierto? Eso fue lo que te dije. Ya que pecamos, sigamos haciéndolo, ¿no te parece? Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué están hablando de esta manera? Por aquí. Bienvenido. Buenas noches, buen provecho. Gracias, cariño. ¿Tienes hambre? Podemos poner otro lugar en la mesa. No, Tiana San, ya cené, le agradezco. Amigo, ¿estás ocupado? No. ¿Entonces podemos hablar? Claro. Lo siento mucho, Tiana San, y tío Tefic. Está bien, hijo. Anda, sigue comiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuál es el problema? Me siento muy mal, amigo. He estado dando vueltas, hermano. Creo que perderé la razón, todo está de cabeza. Ahora no sé qué puedo hacer. Creo que tú eres el único que puede ayudarme. Está bien, dime qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué te interesa? No tienes que alterarte. Conozco todos tus secretos. Van a hablar de las chicas del orfanatorio, ¿cierto? Anda, Devne, vete de aquí. ¿Por qué no mejor vas a ver lo que comprarás en Milán? ¿Y? Zongul. ¿Debería ser mi maleta? No debes apresurarte, Kader. Ellos harán muchos trámites. Tu madre no podrá llevarte de inmediato. Tienes razón. Zemre, cuida a Zongul cuando me vaya, ¿de acuerdo? Parece una chica fuerte, pero también tiene miedo a veces. Por ejemplo, no soporta ver un bicho. Si hay uno debajo de su cama, deshazte de él, ¿de acuerdo? Hasta ahora yo lo he hecho. Pero... Pero en adelante... En las fiestas hay visitas en el orfanatorio. A Zongul nunca la visita su padre, pero... Piensa en él todo el día. No la dejes sola en esos días, ¿de acuerdo? Yo también vendré, pero tú tampoco la dejes sola. No lo haré, no te preocupes. ¿Crees que mi madre duerma conmigo de vez en cuando? No lo sé. No importa. Será suficiente saber que duerme cerca. Si vas a amenazarme con una navaja, ni te molestes, Mesude. Hoy me has lastimado demasiado con todas esas palabras que me has dicho. Te llamé para que habláramos, pero no sigas con lo mismo, Kemal. Ya no tenemos nada más que hablar, Mesude. Tomaré unas pertenencias y me iré. Tal vez me vaya a vivir con mi hermana. O quizá me sienta miserable en un hotel. Pero tú no te preocupes por eso. Hija, anda, dile a tu hermana que ahora ya puedes celebrar. Tu madre y yo nos divorciaremos. Desearía nunca haber molestado a las chicas solo para salirme con la mía. Debía haber pagado las consecuencias. Sabía que a ellas les habían hecho una prueba de virginidad. Lo leí en el diario. Pero no me importó. En realidad lo había olvidado. Pensé que también ellas. Pero cuando Songul me lo dijo hoy... No soy un ser humano. Soy una criatura repugnante. Si yo fuera esas chicas, tampoco hablaría conmigo. Songul, ¿te dijo que a todas les había hecho la prueba? Así es. Pero Zoro me habló de ella. Espero que Alá me maldiga por eso. ¿Qué he hecho, hermano? Unai. Solo a Songul le fue practicada la prueba de virginidad. ¿Qué? Cuando mi madre retiró la demanda, las otras chicas se salvaron. Amigo, ¿conoces a Songul? Cuando las chicas lloraron, entonces ella se ofreció a hacerlo. Elio me lo dijo. Quisiera regresar el tiempo. Pero no puedo. ¿Cómo voy a lograr que ella me perdone? Mira el daño que le he hecho a la chica que quiero. Pues eso no lo sé, hermano. Será muy difícil. Está bien. Creo que te arrepientes genuinamente. Pero ¿cómo harás que Songul lo crea? Está bien. Voy a hacerlo, amigo. Lo entenderá. ¿Qué dices? Lo verás mañana. Ella también lo verá. Hoy estuve en esa tienda. Tú compraste unos zapatos. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije, Mesude. Te lo expliqué. Pero no me creíste. Te dije que tenía el recibo de los zapatos. Pero no te importó si quien los compró era tu esposo o cualquier otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Yo, este hombre, tenía la intención de regalarle un par de zapatos a tu hija. Es como mi hija. Eso es todo. ¿Y por qué pensaba hacerlo? Porque ahora es una chica adulta. Le pido a la que me ayude. No te avergüenza haberme calumniado de esa forma, Mesude. Debería darte vergüenza. Pero no. Yo no voy a maldecirte. Que tu hija y tú sean felices. ¿Qué más le espera? No te vayas. La confianza es como el cristal, Mesude. Cuando se rompe, nunca podrás pegarlo nuevamente. ¿Cómo estás, hermana? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero mi madre... ¿Qué pasa con mi madre? Mi madre y Kemal van a divorciarse. ¿Van a divorciarse? Así es. Mi madre lo amenazó con una navaja. Kemal está empacando sus pertenencias. Dice que se sentirá miserable en un hotel. Hermana, ¿qué significa miserable? Te voy a mandar los papeles del divorcio. Los firmas y luego me los envías. Y después de eso, cada quien por su lado. ¿Pero qué dices, Kemal? ¿A qué te refieres? Oh, pero ya ha sido suficiente. Me he convertido en tu villano favorito. ¿Está bien? ¿Ok? Kemal es sucio. Despreciable. Es un desgraciado. Está bien. ¿Ok? ¿Ok? No, problem. Espero que seas feliz, Mesude. Deseo que puedas ser feliz. No te vayas, Kemal. Lo siento mucho. Perdóname. Me siento muy lastimado, Mesude. ¿Acaso piensas que soy un animal insensible? Pero tengo orgullo, querida. No puedes irte. No lo permitiré. Sé que cometí un error. Lo acepto. Perdóname, Kemal. No te vayas. No. No es suficiente con que te disculpes. Tu hija también debe venir a disculparse conmigo. Si no es así, nunca volveré a vivir en esta casa. ¿Comprendes? ¿Eilul? Sabes que ni muerta lo haría. Entonces te deseo una vida feliz. ¡Busra! ¡Busra, ven aquí! ¡Ven! Anda, no tengas miedo. También debo despedirme de ti, cariño. Ten un buen recuerdo de Kemal. Cuando te vayas, esta cama quedará vacía, ¿cierto? Otra chica la ocupará. Pero no puedes quererla más que a mí. No seas tonta. Eres mi peor pesadilla. ¿A quién voy a querer más que a ti? Sungul, no estás enfadada, ¿cierto? Si no fuera por mi madre, no te habría abandonado. En realidad, no debes pensarlo así. Estaremos juntas toda la vida. Mi querida hermana, claro que no estoy enfadada. Pero tengo miedo que esa mujer te haga sufrir. No, Laura, no te preocupes. Si quieres hacer esto, ¿qué te puedo decir? Solo que está muy bien. Pero si esa mujer te rompe el corazón y la defiendes, puedes estar segura que a las dos les daré una paliza. Está bien. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Recuerdas que dormimos juntas la primera noche en que llegué aquí? Durmamos juntas esta noche. Está bien. Todo es tan extraño. Todo es tan extraño. Eilul, ¿puedes hablar un momento conmigo? Escucha, señora. Si va a alterarla hablando con ella, entonces no lo haga. Sungul, está bien, váyanse. No, 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 no. ¡Songul! Tienes razón. No puedo reivindicarme solo leyendo un poema durante la clase. Pero haré algo. Te voy a demostrar que en verdad estoy arrepentido. Ya verás a qué me refiero. ¿Qué rayos está pasando? Nunca está satisfecha con nada, Sungul. El chico dice que está arrepentido. Mira lo adorable que es, ¿no te parece? No te metas en esto, Meral. No me hagas enfadar. ¿Qué? 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 Hay muchas cosas y luego se fue. Ey, Lul. ¿Ya estás feliz ahora que mi matrimonio ha fracasado? No era un matrimonio, madre. Ese hombre me hizo muchas cosas. Pero al final lo has entendido. Creíste en lo que te dije. Bushra me lo contó. Lo amenazaste con una navaja. Al fin entendiste, ¿verdad, madre? Es cierto. Madre. ¿Se terminó? ¿Regresaré a casa? Mi querida madre. Me has hecho muy feliz. Hija, ¿qué clase de persona eres? ¿Aún piensas que Kemal fue quien compró esos zapatos? Madre, lo hizo. Juro que lo hizo. ¿Tienes una prueba? ¿Tú lo viste haciéndolo? ¿Acaso te los mostró él? No, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué lo difamaste? También me afectaste. Lo amenacé con una navaja. Obligaste a Kemal a irse. No tengo más que decir. Aún no me crees, ¿verdad? ¿A qué viniste aquí? ¿Quieres alterarme aún más? ¿No te basta con haberme abandonado, eh? ¿Por qué tienes que atormentarme, madre? Vete. Vete de aquí. Y no te atrevas a regresar. Anda. ¡Eilun! Espera, hija. Estoy desesperada. Necesito que me ayudes. ¿Crees que no podría salir adelante sin Kemal, madre? Madre, puedo trabajar. Me quedaré en el orfanato si es necesario. Compartiré lo que gane contigo. Pero no se trata de dinero. Debes disculparte. O Kemal no volverá a casa. ¿Qué dices? ¿Quieres que vaya a disculparme con ese hombre después de lo que me ha hecho? Nunca. Nunca haría eso, madre. Que a Lalo maldiga por esto. Desearía que estuviera muerto. Ay, Lul, hija. ¡Espera! ¡Eres mi última esperanza! ¡Eilun! Gokhan. Buenos días. Buenos días, Emre. Esperé que me llevaras libros al hospital, pero supongo que estabas durmiendo. No. No acostumbro a quedarme dormido. No sé, esperaba que fueras. Y cuando no llegaste... La policía me atrapó. Sospecharon que yo ocasioné el incendio. ¿Qué dices? Eso no es posible. Tú me salvaste de ese incendio. Voy a declararlo. Eso es inaceptable. No es necesario, Semre. Defne dijo que estuvimos juntos esa noche y me salvó. Muchas gracias. No. 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 Está bien, señora Banu. Entonces vete. No debes dejarla sola. Se lo agradezco, señora. Vamos. Madre, vamos a... Madre no, Kader. Señora Banu, no vuelvas a llamarme así o lo arruinarás todo. Está bien, no te voy a llamar madre. Solo iba a preguntarte si ahora viviremos juntas. Sí, pero nadie debe saber que soy tu madre. ¿Sabes qué pasaría? Te dejaría de querer. Eso nunca, madre. Quiereme siempre. Nunca se lo diré a nadie, no te preocupes. Te diré, señora Banu, como si fueras extraña. Te lo prometo. Está bien. Anda. Bienvenida a casa, Kader. Gracias. ¿Quién llegó, papá? ¡Ven, Derín, ven! Ah, la hija del ayudante. No, no lo sé. Oye, Derín, nosotros aún no sabemos quién es la madre de Kader, ¿entiendes? ¿Qué dices? ¿Cómo alguien no puede saber quién es su madre? Hija, ve a tu habitación. Nosotros tenemos que hablar con Kader, ¿de acuerdo? Anda, cariño. Está bien. Kader, Banu ya te lo habrá dicho. Nosotros queremos ser tu familia adoptiva. Claro que no seremos como tus verdaderos padres. Pero te daremos lo que necesites, ¿está bien? No quiero nada de ustedes. Con estar aquí es suficiente. ¿Quiere que perdones a ese imbécil? Ey, Lul, y si vas a esa tienda, tal vez puedas probar algo. ¿Cómo va a probarlo? Él encontrará la manera de salir de esto. Tienes razón. No vuelvas a ver a esa mujer. No te he visto sonreír ni una vez. Ey, Lul, ¿pasó algo malo? Su madre la hizo llorar y se fue. Clásico. Amiga, ayer ordené pizza. Adivina quién la llevó a mi casa. ¿Quién? Fue tu amigo. Y cuando se quitó el casco de Efne, uff. Incluso mi madre dijo que era atractivo. ¿Crees que un repartidor de pizza sería mi amigo? Amiga, estoy hablando de Gokan. Él está en nuestra clase. ¿De verdad? ¿Y en qué pizzería trabaja? Buenos días a todos. Profesor, olvidé mi mochila en recepción. ¿Me permite ir por ella? Está bien, vuelve enseguida. ¿Qué estará planeando esta vez? Derín, Kader se quedará a vivir con nosotros. ¿Está bien? ¿Siempre? ¿Por qué? Será solo por unos días. Pero cuando todos nos acostumbremos, vivirá siempre aquí. ¿Mi madre también será su madre? No, cariño. Solo me llamará por mi nombre. Le mostraré su habitación a Kader. ¿Hoy te cansaste mucho, hija? Información. Buenos días. Me mandó el profesor Sinan. ¿Tengo que hacer un anuncio? ¿Me permite hacerlo? Sí, está bien. Adelante. Le agradezco mucho. Hola. Les habla Gunei del salón onceavo A. Lamento interrumpir su tiempo de clases, pero quisiera hacer una importante confesión relacionada conmigo. He calumniado a mis compañeras Zongul, Eilul, Kader y Meral de una manera muy infame. La noticia que leyeron en el diario era completamente falsa. Fui yo quien les pidió que fueran al parque. Ellas se querían ir. Así que desaté una pelea. Cuando llegó la policía, me asusté. Y les acusé de querer estar conmigo a cambio de dinero. Quiero que sepan que me arrepiento mucho. Me comporté como un animal. Zongul, Eilul, Kader, Meral, les pido perdón a todas. Ha comenzado a comportarse como un tonto, imbécil. Ese chico casi se corta las venas por amor. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer ese tiempo. ¿Eh? Profesor, Zeng y yo también estuvimos en el parque. También somos culpables. ¿Por qué me estás involucrando? ¿Ah? Bien hecho. Bien hecho, Gunai. ¿Pero qué has hecho? Solo corregí mi error. ¿Te gusta tu habitación, Kader? No es como la de Derín, pero está bien. Tendrás que arreglártelas con esto. Está bien, madre, lo haré. ¿Pero por qué no puedo decirte madre? Al menos a veces... Solo lo harás cuando estemos a solas, y no delante de otras personas. Está bien. Tal vez podamos dormir juntas, de vez en cuando. Me gustaría poder dormir a tu lado. Sí, Kader, lo haré. No hagas eso, querida, por favor. Alguien podría vernos. Este es el resultado. Muchas gracias, profesor. Aprecio tus disculpas, Gunai. Pero lo que confesaste es muy malo. Lo sé. Entonces van a suspenderme, ¿no es verdad? Ve a tu lugar. ¿Profesor? Buenos días. Gunai, lo que escuché no está nada bien. El Consejo Disciplinario convocará una reunión. Señor director, Senki y Serkan también estuvieron involucrados. ¿Profesor? Profesor, nos disculpamos frente a toda la escuela, con las chicas. Eso no importa. Los tres recibirán su castigo. Gracias, profesor. Temía no recibir ningún castigo. Muchas gracias, profesor. Buen día, profesor. Gracias, director. Sigamos con la clase. ¿Ya me perdonaste? Me arruinaste por esas chicas. ¿Por qué lo hiciste? Dijimos que sería un secreto. Desgraciado. Senk. Cuida tus palabras, hermano. No me obligues a golpearte. ¡Hazlo! ¡Anda, golpéame! ¡Vamos! ¿Acaso crees que tengo miedo? Senk. Ve, traicionaste por esa perdedora. Solo por unos cuantos besos. ¡Gunai! ¡Gunai! ¿Qué haces, amigo? Está bien, Senk. Ya, tranquilo. ¡Estás acabado, Gunai! ¡Estás acabado! Senk. Ya basta. Siéntate. Esto es inaceptable. También le diré al director lo que hiciste. Siéntense. Senk, ¿estás bien? Sí, profesor. Estoy bien. Ve a lavarte el rostro. Profesor, estoy bien. Darín. Lamento mucho haberte dejado entre esos sacos de harina, cariño. ¿Pero a ti también te encerraron ahí? ¿Tu rostro estaba rojo cuando te encontraron? Fue lo que dijiste. Así es. Cuando era una bebé. Tenía tres días de nacida. ¿Una niña mayor te hizo una broma? No. Mi madre me dejó ahí. ¿Acaso las madres hacen bromas? No fue una broma. Escucha. Yo no tuve tanta suerte como tú. Las personas que me encontraron no me llevaron con mi madre. ¡Cader! ¡Ya voy, ma! Señora Banu. Nos vemos. Cadere, ¿estás lista? El otro chofer te llevará. ¿Quién? ¿Qué mal? Así es. ¿Tiene algo de malo? Nada. Anda, cariño. Ve por tu bolso. Dígame. La chica ha sufrido violencia, así que la regresaremos. ¿Cuál es tu nombre? Melek. Yo soy Feride. Aquí estarás a salvo, Melek. Ven. Nos vemos, madre. Nos vemos, Cadere. Hasta luego. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás? ¡Abre la puerta! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Déjame salir! Podrás salir al llegar al orfanatorio. Ponte cómoda. Esa chica sufrió tortura en su familia. No podía ir a la escuela por hacer trabajo doméstico. Insultos, violencia física y verbal. Pero la comisión los declaró aptos para hacer una familia adoptiva. ¿Se volvieron así después? ¿Podría ver el reporte? Un vecino les avisó y presentó una queja por maltrato físico. En efecto, así es. Lo recuerdo. Presenté una petición. Ah, lo recuerda. Entonces, ¿por qué no hicieron nada al respecto? Entregué la petición a la subdirectora. Se supone que haría algo de ese asunto. ¿Aún no lo ha hecho? Quiero hablar con la persona responsable ahora mismo. Debo hablar con la subdirectora enseguida. Melec, querida... ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Entonces descansa. Enseguida regreso y acomodaremos tus pertenencias. ¿Está bien? Señorita Feride, un caballero quiere hablar con usted. Está bien, ya voy. Melec. Tranquilízate. Solo descansa. Aquí estarás bien. Ay, querida. ¿Cómo pudieron golpearte de esa manera? Cala los maldiga por esto. Dime... ¿Por qué te llevó la señora a su casa? ¿Acaso va a adoptarte? No puede decirle a su esposo que eres su hija biológica, claro. No se atreve. ¿Y tú qué? Mi madre no es asunto tuyo. Detente. Abre la puerta. No seas tonta. Escúchame. O podría ir a decirle toda la verdad al señor Sedat. Y destruirlas a ustedes. ¿Y dónde está tu padre? ¿Eh? ¿Por qué él no está cerca? ¿Acaso eres una bastarda? ¿Pero qué clase de persona eres? ¡Retira todo lo que dijiste! ¡Le diré todo esto a mi madre! ¿Qué? ¿Por qué me golpeas? ¡Provocarás un accidente! Ya eres una adulta, pero sigues llorando como si solo fueras una niña. ¡Alá, alá! ¿Qué te pasa? Diga, ¿qué sucede, señora Banu? Te voy a matar si molestas a Kader. Eh... ¿Cómo dice eso? ¿Soy esa clase de persona? ¡Por favor! Tsk! El día de hoy de hoy de hoy de hoy... y el día de hoy de hoy... iscríbete al canal.